Banda Sonora, la música que amplifica nuestras experiencias. ¿Qué tienes para hoy? ¿Con qué abrimos? Hola, Unai. Saludos a la audiencia. Bueno, nada, comenzamos con nuestra banda sonora y recientemente la revista Billboard hizo una nueva encuesta para, digamos, determinar cuáles son los mejores temas de películas. Los mejores temas de películas de esas bandas sonoras, digamos, inmortales o inolvidables del cine. Y escogí la que está en la tercera posición. De hecho, bueno, en próximas semanas vamos a ir sacando de allí porque siempre son grandes temas, más grandes canciones. Así es. Y bueno, siempre nos conectan con algún recuerdo particular. Y en este caso, la tercera, que me pareció, bueno, muy curioso, no muy curioso que esté, porque bueno, es una gran canción sin duda alguna, es de la película Fiebre del Sábado por la Noche. Pero bueno, habitualmente... Como el tema de amor, ¿no? Efectivamente, porque de hecho hemos colocado los temas, digamos, más bailables, por definirlos de alguna manera, como el propio Saturday Night Fever o Fever Night. Y en fin, yo creo, bueno, una de las bandas sonoras más exitosas de la historia del cine, porque yo creo que ese disco quedó muy poca canción que no sonara. Precioso disco, sí. Recuerdo también el tema de Yvonne Elliman, si pudiera tenerte... En fin, tantas canciones de allí. Todas son buenas. Exacto, la que no habíamos colocado y justamente a propósito de esta selección la escogí para hoy es How Deep is Your Love o Cuán Profundo es Tu Amor, canción compuesta por, bueno, los hermanos Gibb, Barry, Robin y Maurice Gibb, que formó parte de la banda sonora de esta película. De hecho, estaba leyendo que para muchos es considerada como la mejor canción de los VGs. Cosa que, bueno, es bastante particular porque, bueno, para uno en particular hay una banda sonora de vida que está formada por muchos, por muchos temas. Desde los tiempos de Massachusetts, por ejemplo, que es muy anterior a esto, ¿no? Sí. Noches de Broadway. Bueno, yo me recuerdo que tenían, bueno, grandes discos además, fue de estos grandes grupos y... Es de aquí en la canta, Barry, es la voz como principal, Barry Gibb. Sí, yo creo que, bueno, él era la... La voz cantante. ...líder vocal, digamos, de... Los otros iban más como en coro y acompañamientos y tal. Así es, bueno, una canción que también... Ay, qué época tan bella, ¿verdad? Una canción que estuvo, bueno, de número uno en los listados en su momento, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, que, digamos, siempre marcan de alguna manera referencia. Así que, bueno, arrancamos... Ustedes la bailaron, ¿verdad? Porque yo la bailé y la bailé mucho. ¿Cómo no? Por favor. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Usted que nos está escuchando? ¿Usted bailó esta canción? Carmen, yo tenía 15 años. Está en mi adolescencia. Yo tenía... ¿Qué sería? 77. ¿Cuántos años que me llevabas tú, Amenábar? Como dos, tres. Ah, ¿verdad? Tampoco es tanto. Yo tengo 59. ¿Cuántos que tienes tú? 61. Está bien. Ahí vamos. Sí, ahí es. Ya yo la bailaba. Y a uno echa un pie. ¿Cuán profundo es tu amor? How deep is your love. Interpretada por los Bee Gees, de la banda sonora de la película Fiebre del sábado por la noche. Touch me in the pouring rain And the moment that you wonder apart from me I want to feel you in my arms again And you come to me on a summer breeze Keep me warm in your love Then you softly leave And it's me you need to show How deep is your love How deep is your love How deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me I believe in you You know the door to my very soul Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, Elvigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sonidos en primera fila. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Y con no sé, no sé, no sé, no sé, qué más nos cuentas. Vamos a hacer un repaso de la cartelera, a ver qué hay, a ver qué hay, qué viene, qué se estrena. Y, bueno, no sé, no sé, no sé. no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. y tipos de tipos de gentilesas. Kinds of Kindness, que es la película de Yorgos Lantimos, el director griego, que, bueno, después de Pobres Criaturas, película que, bueno, le dio el Oscar a Emma Stone en su momento, sigue, digamos, con esta nueva película, que recibió el premio del mejor actor, Jesse Plemons, en el Festival de Cine de Cannes. No, Pobres Criaturas es una maravilla. Pero esta semana se estrena, una película que también estuvo en el Festival de Cannes, ganó el premio al mejor guión, que es La Sustancia, protagonizada, nada más y nada menos, por la señora Demi Moore. Ay, qué guapa está. Por Demetria Jean Guinness, que es un hombre original, nacida el 11 de noviembre de 1962, y de hecho, bueno, la gran estrella del cine de los años 90. Noviembre del 62, tenemos la misma edad entonces. El 11 de noviembre del 62, el 61 años. Es del 5. Se quieren ir preparando el regalito. Protagonista, bueno, el primer año del resto de nuestras vidas, que recuerdo que fue del año 85 ya, que fue aquella película, bueno, donde estaban actores como Rob Lowe, Emilio Estevez, en fin, Andrew McCarthy, nombres que, bueno, luego ya comenzarían a, como adultos, a llenar las pantallas de los 90, pero bueno, fue la protagonista de Ghost, La Sombra del Amor, gran éxito, Patrick Suaicy en el 90, una propuesta indecente. Muy buena también. Buenísima también, Robert Redford. Con Robert Redford, ¿no? Striptease en el año 96, G.I. Jane en el año 97, en el año 92 había hecho A Few Good Men, o Cuestión de Honor, junto a Jack Nicholson y Tom Cruise. En fin, bueno, una actriz muy importante, que había estado desaparecida por un tiempo de las pantallas, y que bueno, vuelve ahora con la sustancia, y bueno, más allá de toda la alfombra roja, y todo lo que significó volver a verla en muy buena forma, además. Bella está. Es una película que, como les comentaba, ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cannes, y es la historia, bueno, de una estrella de un programa aeróbic, que repentinamente, por su edad, se ve despedida de la televisión, porque bueno, ella no debe seguir, y cuando llega a su casa, descubre una propuesta de que a través de una sustancia, ella puede hacer, y voy a leer efectivamente lo que, una sustancia milagrosa, que es que, inyectada, se convierte en la mejor versión de sí misma, más joven, más bella, y más perfecta. O sea. Es una especie de... De fantasía. Sí. Y de reflexión sobre todos estos temas de... De la eterna juventud. De la eterna juventud. De la eterna juventud. Ajá. Junto a ella está Margaret Qualley, que ha estado, bueno, muy activa últimamente, la hija de Andy McDowell, ahora ya no me voy a equivocar, porque de hecho, la hemos mencionado yo, me recuerdo la primera vez, yo me había confundido. Exacto, le había cambiado de madre. Y está Dennis Quaid, que también, bueno, es otro gran actor. Wow. Imagínate. Sí. Es una película que se está estrenando, en buena parte del planeta, esta semana, hoy jueves, ya está en cartelera, y bueno, veremos qué tal. Es buena. ¿Qué tal funciona? Entiendo que sí, que es muy buena. De hecho, no la he podido ver, hubo una función de proestreno, no la pude ver, la voy a ver este fin de semana, en el Festival de Cine Toronto, que terminó el domingo, ganó en una sección llamada Midnight Madness, que es como las locuras de medianoche. Ajá. Que son películas como de contenido más adulto, donde digamos, se exhiben y al final, bueno, hay premios del público, que de hecho, es lo que da Toronto, y en esa sección, esta película fue la que obtuvo el reconocimiento como la mejor película. Ah, fíjate. Regresa cartelera, además, una versión digitalizada, restaurada, Batman de 1989, y vuelve, porque bueno, este 21 de septiembre, es decir, el sábado, si mal no me equivoco, ya estamos a 19, jueves, correcto, se celebra el aniversario número 85 de Batman, su cumpleaños número 85, porque resulta que... Se había salido como cómic. El 21 de septiembre, efectivamente, del año 1939, fue publicada por primera vez en DC Comics, que entiendo que fue el número 27, la revista Detective Comics, número 27, que bueno, presumo que lógicamente debe ser ya un ejemplar de colección importante, que es donde por primera vez aparece este personaje, y el Batman de 1989, fue la primera película, largometraje cinematográfica, porque bueno, recordamos, sin duda alguna, toda aquella serie con Adam West, que de hecho, ahora me vino el nombre del actor, que estaba tratando de recordarme estos días, que bueno, que hizo de las delicias de muchos niños y adolescentes. Claro, y que era todo un código visual, esos planos inclinados, la utilización de las viñetas de pao, pimpo, en la pantalla, era, marcó también digamos como un estilo, era muy particular, la manera de presentar el show de televisión de Batman. Totalmente, y esta película del año 89, fue dirigida por Tim Burton, que fue, bueno, de hecho la película que él hizo, después de haber hecho la primera Beetlejuice, que lógicamente ya le dio pie a hacer una película con, un presupuesto más importante, Michael Keaton protagonizó como Batman, y estaba el señor Jack Nicholson, haciendo el Joker, y estaba Kim Basinger, bueno, espectacular, bellísima, como Vicky Bell, que es la periodista que intenta también descubrir la identidad de este, de este señor enmascarado. Entonces, bueno, Batman 1989, también, se está estrenando en buena parte del mundo, justamente a propósito de este aniversario, eh, número 85, de la publicación del, del cómic. tenemos también en varios cines, no solamente Caracas, sino del resto del país, un ciclo llamado De vuelta al cine, es la tercera edición de un festival de cine francés, organizado por la embajada de Francia, eh, donde bueno, se muestran 12 películas, eh, de todos los géneros, premiadas en festivales, exitosas también en taquilla, que, de alguna manera, bueno, intentan como su nombre lo indica, aunque originalmente cuando salió, eh, eh, digamos, por primera vez, eh, la edición era para entusiasmar al público, volver a las salas de cine, también coincide un poco con el regreso a clases. Ok. Sobre todo en varios niveles, y, bueno, tenemos la posibilidad, de hecho, en el trasnocho cultural va a estar presentándose aquí en Caracas, y también en una de las salas de cines unidos, de poder, eh, bueno, disfrutar de este ciclo de cine francés. Qué bueno. A partir de hoy jueves. Uh-huh. Tenemos una película, Orlando, eh, en los Cine Encuentros de la Fundación Audiovisual Margot Benacerraff, este sábado, dirigida por Paul Preciado, 11 de la mañana, entrada libre, a partir de las 10 de la mañana, se entrega un ticket para poder acceder a esta función. ¿Se llama como Orlando? Orlando. Ok. Es una versión del Orlando de Virginia Woolf, pero, digamos, contemporaneizada, y una lectura sobre todo el tema, bueno, también LGBTI, porque, bueno, de alguna manera, no sé si recuerdan, el Orlando de Virginia Woolf, es la historia de una mujer que, digamos, como en el curso de su existencia, es mujer, es hombre, y un poco va cambiando en, bueno, una lectura bastante particular de, bueno, una gran escritora. Bueno, valdrá la pena, y van a formar parte de ese foro. Sí, una película que además fue premiada en el Festival de Cine de Berlín, muy importante título. Excelente. Muchas gracias, José. Quédese, José, porque nos vamos a tomar el cafecito dentro de un ratito. Me quedo aquí en el cafecito. Por favor. Gracias a las cuatro con cincuenta y cinco.